Salvador Sánchez, el águila invencible. Sal Sánchez es uno de los más grandes boxeadores que ha dado México. Aún en la actualidad es recordado con mucho cariño por muchas personas como el más grande boxeador de todos los tiempos. Sin embargo, la leyenda Sal Sánchez tuvo una estancia muy corta en este mundo y sería solamente la muerte quien le daría su único knockout a Salvador Sánchez. Solo Dios podía llevarse un ángel así. En este pequeño documental, homenaje a nuestro campeón, Salvador Sánchez, platicaremos sobre las más grandes victorias que tuvo Chava, el gran campeón de peso pluma que destronó a Dani Coloradito López, que le quitó lo invicto a la leyenda puertorriqueña Wilfredo Bazooka Gómez y que derrotó de forma colosal a Zuma Nelson, quien tiempo después sería considerado el mejor boxeador africano de todos los tiempos. Pero también en este video te contaremos sus orígenes y platicaremos un poco sobre uno de los días más trágicos en la historia del boxeo, el día que Dios se llevó al cielo a Salvador Sánchez. Esto lo haremos con mucho respeto tanto a su familia como a amistades, con mucho respeto para los fanáticos. Nosotros también somos fanáticos del boxeo y en nuestras investigaciones nos hemos topado con una historia alternativa sobre lo que pudo haber pasado realmente ese trágico día. Esta versión es inédita, hasta donde hemos investigado no ha sido presentada jamás en ningún medio oficial, y aunque pueda ser solamente un chisme, te presentaremos la historia para que seas tú mismo quien juzgue la veracidad de la misma. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de hacer un episodio más, y recuerda, si te está gustando este video y quieres ayudar a crecer este pequeño canal, regálanos un like y suscríbete para que puedas seguir disfrutando del mejor box del planeta. ¿Están listos? ¡Vamos a la acción! Fue aquella triste madrugada del 12 de agosto de 1982, recordado como uno de los días más tristes y trágicos en la historia del boxeo. Cuentan las historias que Salvador Sánchez salió de su campo de entrenamiento en San José Iturbide. Chava era fanático de la velocidad y le encantaban los autos deportivos. Esa madrugada, conducía su Porsche 928 a más de 200 kilómetros por hora. Esa madrugada, Dios se llevaría al cielo a uno de sus ángeles más increíbles, Salvador Sánchez. Cuentan sus amistades más cercanas, que el día anterior al accidente, Chava había recibido una llamada que lo puso muy inquieto, tan inquieto que sus amigos recuerdan que nunca lo habían visto así. En el ring, Chava siempre tenía control total sobre sus emociones. Era un iceberg de hielo. ¿Qué le habrían dicho en esa llamada? ¿Quién habría sido? Ese mismo día, Chava tomó las llaves de su Porsche 928 y se escapó del campamento en San José Iturbide, sin decirle adiós a nadie. Algunas personas cuentan que Chava, en ese camino a Querétaro, hizo varias paradas para encontrarse con amigos, supuestamente a festejar. Todo eso hasta las 12 de la noche. Posterior a eso, de regreso de Querétaro al campamento, el accidente ocurriría en la carretera que conducía a San Luis Potosí. Otras historias cuentan que supuestamente Salvador Sánchez hizo ese viaje porque quería revisar la instalación de unas bocinas en su Porsche. Pero como les digo, hay muchas versiones de esto. Realmente no se sabe exactamente qué pasó esa noche. Hay demasiadas versiones. Algunos cronistas deportivos cuentan que el accidente sucedería cuando Chava intentara rebasar a un coche esa madrugada. Su coche impactaría contra dos vehículos que venían en sentido contrario. Chava conducía a 200 km por hora, por lo que le fue imposible evadir la colisión. Otra versión nos cuenta que un camión impactaría con el coche de Chava en la parte trasera, lo que lo proyectaría por delante contra otro camión de carga. Algo curioso es que en todas las versiones se menciona que Chava tuvo problemas para maniobrar su coche. Es decir, ¿por qué no pudo frenar? Y hasta este punto es la historia que todos conocemos. Un accidente automovilístico en la madrugada por exceso de velocidad, lo que se llevaría a uno de nuestros grandes campeones mexicanos. Sin embargo, hay un chisme. Una historia alternativa que ha salido a la luz y que en lo personal nosotros pudimos encontrar, gracias a la investigación que hicimos para realizar este documental. Y a continuación te contaremos este suculento chisme, sujétate bien a tu asiento porque esta versión de la historia te va a dejar helado. Nosotros no afirmamos que sea cierta. Puede bien ser solo un chisme, pero es necesario contarla y conocerla. Y dice así, Cuando realizábamos la investigación para hacer este documental, nos encontramos con un video del youtuber Magazo Music Nogales. Este youtuber tiene un video viral en su canal llamado Salvador Sánchez, la verdadera causa de su muerte. No se quiso vender. El cual tiene más de 138 mil vistas. El youtuber Magazo de Nogales, Sonora México, pudo realizar una entrevista exclusiva con un locutor de Guadalajara que en los años 80 pudo conocer de forma muy cercana la verdadera historia sobre lo que le pasó a nuestro campeón mexicano Salvador Sánchez. El locutor nos cuenta que el accidente que tuvo Salvador Sánchez fue provocado. Es decir, que Chava fue asesinado. Fue un homicidio, un complot para terminar con la vida del campeón. Esto que te cuento jamás ha aparecido en ningún medio oficial. Y si no me crees, te invito a que visites el canal de YouTube de Magazo Music Nogales para que puedas corroborar la historia y veas la entrevista completa. Vamos a dejar el enlace a su video de la entrevista en el comentario principal y en la descripción de este video por si la quieres ver completa, lo cual te recomendamos mucho porque está súper interesantísima y de paso te invito a que te suscribas al canal de Magazo Music Nogales por rescatar esta increíble entrevista donde nos cuentan lo que pudo haber pasado realmente esa noche. La historia es así. La verdadera historia es que el promotor de Vox, de Salvador, quiso que se vendiera ante el próximo rival. Decía que le iban a pagar 10 millones de verdes. Y Chava dijo, no, prefiero que me den 500 mil verdes y seguir mi carrera en ascenso. No se quiso vender y el promotor lo mandó a liquidar. Fue todo un complot. Le cortaron la línea de los frenos al coche de Salvador. Le estropearon los frenos a Drede de su Porsche 928 por no querer venderse. No le cortaron las líneas de frenos completamente porque hubiera sido muy obvio. Chava se hubiera dado cuenta. El coche no hubiera reaccionado bien, sino que solamente le cortaron la línea de frenos parcialmente. El promotor sabía que a Chava le gustaba la velocidad. Entonces, mientras más aceleraba, la vida de Chava se ponía más en peligro. Se llevó a cabo una investigación minuciosa y vieron que las líneas de freno estaban trozadas. Tenían un corte que hacía que el coche liqueara, goteara, es decir, goteaba líquido de frenos. El coche se fue liqueando y como el destino de Salvador estaba a demasiadas horas de viaje, el riesgo de sufrir un accidente era increíblemente alto, ya que literalmente le cortaron la línea de frenos por no venderse. La próxima pelea de Sal Sánchez, después de la de Azuma Nelson, sería su revancha contra el puertorriqueño Juan Laporte. Y si esta historia es cierta, entonces para esa pelea, a Salvador se le ordenó que se vendiera. Querían que perdiera Chava y Salvador dijo no. Descanse en paz, Salvador Sánchez. Salvador Sánchez Narváez nació en el municipio de Santiago Tianguistenco, en el Estado de México, un 26 de enero de 1959. Salvador era hijo de padres campesinos, por lo que creció en el campo. Su familia era muy humilde y vivió entre muchas carencias. De niño, su sueño era volverse luchador. Le encantaba la lucha libre, pero fue gracias a que lo descubrió el entrenador y manager Agustín Palacios Rivera, que descubriría el camino del boxeo. Más adelante, el mítico entrenador Cristóbal Rosas, quien también sería el entrenador de Julio César Chávez, sería el entrenador de un joven Salvador Sánchez. Sal Sánchez es sin lugar a dudas el hijo favorito de Santiago Tianguistenco, en donde posterior a su muerte, se levantó un monumento a Salvador, el cual aún existe. Incluso en la actualidad, la gente de su pueblo natal aún lo recuerda y lo festeja, a su gran campeón. Chava demostraba una fuerza descomunal en sus golpes, y era altamente disciplinado, entrenaba como un monje. Flaquito y corrioso, su entrenamiento siempre estuvo a otro nivel. Corría aproximadamente 15 kilómetros en las montañas, diario. Tenía una condición física superhumana. Se cuenta que Salvador nunca respiró por la boca en una pelea. Podía luchar los 15 rounds al mismo ritmo y a alto nivel, de principio a fin, sin cansarse. Tan legendaria era su condición física, que los puertorriqueños le llamaban el tres pulmones. De niño, tuvo que dejar la escuela para dedicarse de lleno al boxeo, el cual entrenaba a escondidas de sus papás al principio. Probablemente una de las características más importantes de Salvador Sánchez es que era un genio. Era un joven extremadamente inteligente, tanto en el ring como fuera de él. Algunas historias cuentan que su plan a futuro era juntar el suficiente dinero para retirarse del boxeo y empezar una carrera universitaria. Él quería estudiar medicina. Rápido e inteligente, maduro dentro y fuera del ring, con mandíbula de acero, él sabía descifrar a sus enemigos. Peleaba de forma inteligente y su rostro lo reflejaba. No solamente se ganan las peleas luchando hacia adelante, Salvador sabía hacerlo también yendo hacia atrás. Salvador Sánchez nunca fue cortado ni noqueado en ninguna de sus peleas. Así como entraba, salía. Limpiecito. El 12 de abril de 1980, encaró a Dani López en una arena ubicada en Phoenix, Arizona. Dani Coloradito López era el favorito esa noche y dejó a todos atónitos Salvador Sánchez al darle una tremenda paliza al Coloradito derribándolo en el episodio número 13. Fue así que se adjudicó el cetro del Consejo Mundial de Boxeo de Peso Pluma. Sal Sánchez defendería este título en nueve ocasiones seguidas y se iría a la tumba ostentando el título de campeón del mundo Peso Pluma, el cual dejaría vacante. A continuación recordemos una de esas peleas más importantes que tuvo nuestro campeón mexicano en su carrera. A Salvador Sánchez, los norteamericanos le tenían varios apodos. Le decían The Invincible Eagle o el Águila Invencible. También le llamaban el Bruce Lee del boxeo. Y bueno, una de sus peleas más recordadas es aquella donde se enfrentaba a Wilfredo Bazooka Gómez. Wilfredo Gómez era tres veces campeón del mundo. En su época, era considerado el asesino de boxeadores mexicanos y era todo un héroe en Puerto Rico, ya que años atrás había derrotado al gran boxeador mexicano Carlos Zárate. Carlos el Caña Zárate, bueno, pues es de los campeones mexicanos más grandes que hemos tenido, es toda una leyenda. En esa pelea contra Gómez, ambos boxeadores estaban empatados en cuanto al porcentaje de victorias por knockout, siendo que Carlos el Caña Zárate, quien era campeón mundial de peso gallo, tenía 52 victorias con 51 knockouts, mientras que el campeón defensor mundial de peso super gallo, Wilfredo Gómez, tenía una marca de 21 victorias con 21 knockouts. Zárate cayó al suelo cuatro veces y probó el amargo sabor de la derrota por primera vez en su carrera, cuando fue derrotado por knockout técnico en el quinto asalto. Sin embargo, el chisme suculento nos dice que Zárate estaba enfermo de gripa y que fue obligado a pelear en ese momento por la presión de su manager, el cuyo, el tormentoso Hernández, y sus promotores, quienes no deseaban que esta pelea se suspendiera. Wilfredo Gómez quería subir de la división de peso super gallo a pluma para arrebatarle el título a Sánchez. Wilfredo Gómez es una de las grandes leyendas del boxe en Puerto Rico y es considerado un héroe nacional. La verdad es que Wilfredo era muy talentoso, pero era bastante hablador fuera del ring. ¿Cómo no serlo si era tan bueno? Pero caray, caray, se pasaba. Sal Sánchez defendía su título de peso pluma contra Wilfredo Gómez el 21 de agosto de 1981 en el Cesar's Palace de Las Vegas. Wilfredo le había dicho a Sal que no iba a aguantar más allá del octavo round. Le llamó Marica, le dijo que no tenía los huevos para pelear con él y hasta le dijo tómate una foto porque después de la pelea no te van a reconocer. Sal respondió hablaré en el ring. El pleito era real. Wilfredo aprovechaba cada oportunidad que tenía para molestar a Sal. Y Sal Sánchez ya estaba cansado, ya estaba harto y dejó que sus puños hablaran por él. Salvador Sánchez tiró desde el primer episodio al gran campeón puertorriqueño. Era una batalla personal. Fue probablemente la única batalla que Sal se tomaría personal por todas esas ofensas que Wilfredo le había tirado. Pero a base de poderosas y certeras combinaciones le dejaría a Wilfredo bien claro quién era el mejor. Wilfredo Gómez antes de la pelea había anunciado de forma pública que Sal Sánchez no pasaría más allá del round 8. Y tan personal lo tomó Sal Sánchez que no dejó pasar a Wilfredo más allá del octavo round. Wilfredo Gómez terminaría con ambos ojos cerrados de la hinchazón una nariz totalmente desfigurada y perdería no solamente en la pelea sino su récord de invicto. Esta pelea fue un golpe muy fuerte en la carrera de Wilfredo. Jamás pudo obtener la revancha y simplemente quedó en ridículo en una pelea que era muy importante. A decir verdad muchos expertos consideran esta victoria como una de las grandes victorias de México sobre Puerto Rico. En el boxeo recordemos que siempre hemos sido grandes rivales en este deporte. Esta pelea la ganó Sal Sánchez por knockout técnico en el octavo round. Tremenda paliza le daba a Wilfredo quien después de la pelea puso mil pretextos. Y en un conmovedor regreso a Puerto Rico lo primero que hizo fue pedirle disculpas a su gente y no pudo evitar romper en lágrimas. Wilfredo Gómez tal vez en ese momento era demasiado famoso y se relajó con el rival que menos debió confiarse. Tal vez la fama lo ablandó en el peor momento posible. Lo que vuelve a un gran campeón una leyenda son sus hazañas y Salvador Sánchez logró bastantes hazañas en su corta vida. Por ahora dejaremos hasta aquí este video pero seguiremos este documental en una segunda parte con ayuda de Dios. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo programa. Gracias. Gracias.